Cimentaciones sobre rocas. ¿Me logran escuchar? ¿Me logran ver mi pantalla? ¿Escuchad? ¿Buenas? Sí, se ve y se escucha. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con esta clase. Esta es una clase sencilla porque es excavaciones sobre, o cimientos, cimientos sobre rocas. En este caso, este es un ejercicio, vamos a resolver un ejercicio, este es del final del anterior semestre. Y se les pedía simplemente estos tres incisos, que son sumamente sencillos. Y esto lo vamos a ver, ¿por qué? En primer lugar está la resistencia a la comprensión de, aquí dice, vamos a leerlo desde un principio. Ya vamos a leerlo desde un principio, dice, adoptando los parámetros y datos y los mecánicos descritos en la primera pregunta. Aquí está la primera pregunta. Esto ya lo habíamos resuelto en la anterior clase, o sí creo que es la anterior clase, o una clase anterior más, o hace dos clases. Entonces, es su continuación. Aquí tenemos los datos del GCI. Tenemos la resistencia a la comprensión de la roca intacta, el peso unitario, el coeficiente petográfico, inclusive la tenemos a profundidad. En este caso, no estamos hablando de túneles, estamos hablando de cimentaciones superficiales, o cimentaciones. Entonces, vamos a tomar solo esos datos. GCI, la resistencia a la comprensión de la roca intacta, y el coeficiente petográfico. ¿Qué otro dato faltaría para determinar la resistencia a la comprensión del macizo rocoso? En este caso, para determinar, vamos a colocar aquí, 1, pregunta 1, 1, necesitamos determinar la resistencia a la comprensión del macizo rocoso. Muy bien. Entonces, estamos hablando del macizo rocoso. Y del macizo rocoso, el criterio por excelencia, el criterio de rotura, es de Hooke and Brown. Hooke and Brown. Como es macizo rocoso, le damos el generalizado. Generalizado. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para Hooke and Brown generalizado? ¿Alguien que mencione? Así para que estén repasando para su examen. Resistencia a la comprensión de intacta. Ya. ¿Qué más? ¿El MD? No. El coeficiente petrográfico. Coeficiente petrográfico, listo. ¿Qué más? Son tres. El GCI. GCI. Listo. Y faltaba, pero, un parámetro no geomecánico. Un parámetro aparte. Constructivo es el... El índice petrográfico. Exacto. Muchas gracias. Exacto. Es eso. Esto es para Hooke and Brown generalizado. Bueno, cuando hablamos de Hooke and Brown para roca intacta. El roca intacta. Solo son dos. Esos dos van a ser la resistencia a la comprensión de la roca intacta. Y índice petrográfico. Muy bien. Entonces, para... Utilizamos para el masicio rocoso. Y debemos determinar los siguientes valores. Entonces, determinar MB, S, GIA. En este caso, el índice de perturbación. Ya que no es un parámetro geomecánico. Vamos a ver, acá no es un parámetro geomecánico. Aquí no, en ningún lado, se indica cuánto es. En este caso, tienen dos opciones. La primera opción es que pregunten al doctor en el examen cuánto va el índice petrográfico. O la otra es que se asuma un índice petrográfico de igual a cero. Tienen esas dos opciones. En este caso, yo me voy a asumir un D igual a cero. Y aquí, en ningún lado, me aparece cuánto vale el valor de D. Esto, por su caso, es la pregunta 1. De la pregunta 1 del examen. Por eso estamos asumiendo, adoptando esos parámetros. Muy bien. Entonces, aquí, determinamos la resistencia de la compresión simple de masicio rocoso. Ahora, en todo caso, necesitamos determinar MB, S, GIA. Pero la resistencia de la compresión de masicio rocoso para cimentaciones... Para cimentaciones... Va a ser dada por la siguiente ecuación. Cimentaciones. Aquí están. Estas son las diapositivas del doctor. Unidad 10, cimentaciones sobre rocas del anterior semestre. Y aquí están. Por ejemplo, aquí vamos a asumir el criterio generalizado de Huckham Brown. Masicio rocoso. Porque estamos trabajando sobre una roca. Una roca fracturada o muy débil. Y ya vamos a ver por qué. Muy bien. Entonces, bloqueo sobre la superficie. Aquí el caso 1. Eso lo vamos a ver después. Lo vamos a ver después. Aquí lo que nos interesa es esta ecuación. Esta va a ser la ecuación de la resistencia de la compresión del macizo rocoso. Y la vamos a llevar. Muy bien. Entonces, tendríamos. Esta ecuación. En esta ecuación necesitamos S. Necesitamos saber la resistencia de compresión del arroca intacta. Pero para esta pregunta en particular, mejor es que determine M, B, S y A. Y eso está dado también en su formulario. Vamos a ver el formulario. Aquí está. Dicen los parámetros. Aquí te dejo el cambrón generalizado. Entonces, podemos copiarnos todos estos. Todas estas ecuaciones. Muy bien. M, B, S y A. Ok. Entonces, repasamos directamente. Ya vamos a tener casi todos los parámetros. Los parámetros mecánicos. Solo nos asumimos aquí en D igual a cero. Esto valía 35 megapascales. ¿Dónde está? Está 35 megapascales. MI es igual a... MI es igual a 17. Y GCI va a ser igual a mi caso. Está por la tablita. 37. A ver, me permite un momento, por favor. Sí. Gracias. 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 Y ya, continuando. Y aquí tenemos estos valores. Así que directamente vamos a reemplazar en las ecuaciones para determinar los valores de Huck and Brown. Aquí teníamos 17. Aquí también. Vale la pena que vayan a colocar qué tipo de roca va a ser. En este caso, un MI-17. Podemos entrar al formulario y revisar. El 17-17 puede ser una tacita. Una tacita, un basato. Podrían colocar... Para tener algo más completo, más concreto e entendible. Esto va a ser multiplicado por exponencial GCI 37 menos I sobre 28 menos 14 por 0. ¿Cuánto sale aquí? ¿Cuánto sale? Con tres decimales, por favor. 1.79. Bien, muchas gracias. Ahí está. Después, el siguiente. El siguiente va a ser igual al exponencial. elevado a 37 menos 100 sobre 9 menos 3 por 0. ¿Cuánto sale esto? 0.00091. Muy bien. 0.00091. En mi caso, voy a completar los decimales, dos decimales más. 119. Ustedes pueden adoptar con dos decimales, o sea, con dos cifras significativas, o con tres o cuatro cifras significativas. Ya depende a su criterio. Pero con dos, yo creo que sería suficiente. Pero con dos, creo que sería suficiente. Yo en este caso voy a utilizar cuatro. El siguiente va a ser igual. Un medio. Más un sexto. Multiplicado por exponencial. Menos 37 sobre 15. Y menos E sobre menos 20, exponencial sobre 3. ¿Cuánto sale esto? 0.514. 0.514. Muy bien. Muchas gracias. 0.514. Ok. Entonces ya tenemos los valores para ocupar un generalizado. Y entonces lo único que nos necesitaría es calcular la resistencia de la copresión del macizo rocoso. Que utilizamos esta fórmula para cimentaciones, no exclusivamente para cimentaciones. Vamos a tener lo siguiente. El macizo rocoso. Va a ser la raíz cuadrada de S. S para mí. Va a ser 0.000919 por 35 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 1.057. Perfecto. Muchas gracias. 1.057. Y estamos hablando de una variable de esfuerzo. Una variable de resistencia. Por lo cual va a estar sus unidades en megapascales. También es fácil deducible. Este es un coeficiente. Y aquí está en 35 megapascales. El elevador al cuadrado sobre la raíz cuadrada se mantiene en megapascales. Muy bien. Eso sería la primera pregunta. Entonces vamos a la segunda. Pregunta 2. P2. ¿Qué nos dice? Nos dice la presión última de hundimiento de una cimentación superficial. Muy bien. Ahorita sí. Es muy sencillo como para hacer un examen. No va a ser. Eso se refiere. A ver. Vamos a dibujarlo. Esto va a ser, digamos, el macizo rocoso. Aquí tenemos el macizo rocoso. Y al hablar de cimentación superficial, quiere decir que no hay ningún tipo de excavación que directamente la fundación, en este caso, podemos adoptar una zapata. Para la explicación. La zapata va a estar sobre encima del macizo rocoso. No hay ningún tipo de excavación. Por lo cual está así, tal cual. Ahora, viendo, revisando lo avanzado en mecánica de suelos 1, en mecánica de suelos 2, en mecánica de suelos 2, se determina la capacidad última que tiene el terreno. ¿No es cierto? Para mecánica de suelos 2, lo que hacíamos era determinar la capacidad última con métodos semiempíricos. Y esos métodos semiempíricos eran la de Meyerhoff, la de Besic, Terzaghi y Hansen. ¿No es cierto? La capacidad última, la presión última. En este caso, en rocas lo denomina como la presión última de hundimiento sobre cimentación superficial. Cimentación superficial quiere decir que no hay ningún tipo de excavación que tal cual vea la roca, tal cual se va a colocar la cimentación. En este caso, hay varios métodos. Pero uno de los más sencillos, que está acá, es esta, ¿no? En la cual asume el criterio de generalizado de Huck and Brown. Aquí está el caso 1. Tenemos aquí el caso 1, que nos indica que va a ser para bloques sobre la superficie. Si pueden diferenciarse, pueden verlo. Acá, esto va a ser, esto es la superficie del macizo rocoso. Y esto puede ser una fundación. Aquí está. Esto podría ser cualquier tipo de fundación. Que va a recibir una carga. Carga, carga Q mayúscula. Por lo tanto, debemos determinar cuál va a ser la capacidad del macizo rocoso que pueda resistir. Estamos a ver una presión última de hundimiento, como se denomina. Este es muy parecido a lo que se vio en la mecánica de suelos 2. En la cual muestra también cómo sería el facturamiento. Aquí también muestra. Aquí está. No va a depender. Hay varios tipos de falla. Esto es, por lo general, esto es lo que habíamos visto, más que todo, en suelos. Este tipo de falla. Pueden existir los diferentes. Muy bien. Ahora aquí tenemos nuestro sobre lo que asume. También hay este procedimiento de la Sociedad Canadiense de Geaténia. Después, esto es lo que vamos a utilizar para roca pasturada o muy débil, que asume el criterio general de Huckham-Brown. El primer caso, para bloques de superficie. Y aquí tenemos, aquí vemos que hemos calculado la resistencia de confesión del macizo rocoso. Y debemos determinar la capacidad última. Entonces, aquí está. Utilizando Huckham-Brown generalizado, podemos determinar los valores de MB, aquí además de IS. Le hemos determinado MB, hemos determinado S y A. Con Huckham-Brown generalizado. Y eso nos va a ayudar a determinar la capacidad última. Aquí lo denomina como sigma 1. Y sigma 1, la que hemos visto anteriormente, es considerada como el esfuerzo principal. Esfuerzo principal mayor. Que por lo general es el esfuerzo vertical. Entonces, para esto, tenemos esas ecuaciones y también tenemos esta ecuación. Es la que se va a utilizar. La segunda ecuación. Tenemos S, tenemos MB, que hemos determinado el criterio de Huckham-Brown. Y directamente, sigma 1, pues el esfuerzo principal mayor, será igual a la capacidad última. Al igual que en suelos 1, sabemos determinar una capacidad última. Segura. ¿Cómo utilizamos la capacidad segura? Lo hacíamos dividiendo la capacidad última sobre un factor de seguridad. En este caso, en vez de ser una capacidad segura, directamente lo denomina como una capacidad admisible. Que igualmente va a estar influenciado por un factor de seguridad. Pero, pero, esa capacidad admisible también puede ser corregida por un coeficiente de corrección. Denominado S1. Que va a depender del tipo de fundación. Puede ser una rectangular, una cuadrada, una circular. No, hasta ahorita, es muy parecido a lo que habíamos visto en suelos 2. Pero, en este caso, directamente, lo único que nos pide en este ejercicio, nos dice la capacidad última, o la presión última de hundimiento. La que vamos a calcular es esto. No, QT. Utilizando esta ecuación. Todo se resume en una sola ecuación. En un gran modo de entender, de interpretar, ya es donde tardar. Inclusive, no sé si lo explico el anterior semestre, eso creo. Pero aquí está, esta es una fundación superficial. Que no está excavada, sino por encima del terreno de la roca. O encima de la línea de tierra. A eso se refiere. Muy bien. A ver, aparte de esto, ¿qué más hay acá? Aquí está lo que les mencionaba. Que por la forma de la cimentación, puede haber un factor de corrección. Pero esto ya es para calcular la capacidad admisible. Este es LB6. Por ejemplo, es para cuando sea muy rectangular. Una fundación muy rectangular. Eso sea B. Este B, digamos, que sea de 2. Y este L de 12. Donde 12 sobre 2 va a salir 6. Entonces, debe aplicar una corrección. En otros, ya va a haber la influencia del C2. Este C1, C2. También para cuando sea cuadrado, cuánto tiene que ser la corrección. Y cuando sea una fundación circular, igual. Es lo mismo. Si les da una geometría, deberían realizar esta corrección. Pero en nuestro caso, no nos da una geometría determinada. Y tampoco nos pide determinar la capacidad admisible. Pero eso para el entendimiento, por si es que aparece en el examen, no se vayan a sorprender. Entonces, lo que vamos a utilizar es directamente esta simple ecuación. Vamos a sacar una captura. Todo esto. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Esta resistencia a compresión simple, usamos la linealización. Ahora, ahora no. ¿Y de qué dependes? ¿De cuándo tenemos? Aquí lo dije, lo mencioné. Que esta ecuación es exclusivamente para cimentaciones. Cimentaciones. Y ahora en el ejercicio dice que es para una cimentación. Exacto. El ejercicio nos dice que es, nos dicen, la resistencia a compresión simple, usamos rocosos. Pero todo esto va a cimentaciones. Aquí está la cimentación superficial. Cimentación superficial. Y aquí también está cimentación superficial o implantada a cierta profundidad. Eso ya lo vamos a ver. Esta es la pregunta, es de cimentaciones. Cimentaciones sobre rocas. Ahora, la manera de determinar la licencia a compresión de masillos rocosos, en caso de que no sean cimentaciones, como habían visto en anteriores ejercicios, hay uno. Incluso, para túneles, es exclusivamente el de la alineación de Morculón. En otros, hay también la de Hucam-Brown. Hay también la de Hucam-Brown. Es sencillamente, se utiliza la ecuación general de Hucam-Brown. Se determina los parámetros. Se determina todos esos parámetros. Y para determinar la licencia a compresión del masillos rocosos de Hucam-Brown, cuando dice Hucam-Brown, asumimos un sigma 3 igual a cero. Al final, sigma 1 se va a convertir en la resistencia a la compresión del masillo rocoso. Donde sigma, resistencia a la compresión del masillo rocoso, quedaría como resistencia a la compresión de la roca intacta, S elevado a la A. Esto es para cuando utilicemos el criterio de Hucam-Brown. Para Morculón, también ya lo hemos visto, y está en el formulario. Para Morculón es esto. Aquí está. Hacíamos con la alineación. O sea, hay varias formas. Depende a lo que solicite el ejercicio. En este caso, como me preguntaste, es para cimentaciones. Entonces, utilizamos esta fórmula. Y ya, a ver, ha quedado acá. Esto es lo que voy a ver. Entonces, automáticamente, acá, sigma 1 va a transformarse en la capacidad o la presión última de hundimiento. Y esto va a ser igual a S, una raíz cuadrada de S. Y ese hemos mencionado, nos salía 0.00, 0.000, 9,119. O la necesidad de compresión de 35 megapascales, con toda la raíz cuadrada de 1, más paréntesis, no es la raíz cuadrada, perdón, el corchete, MB. MB salía 1.792. 192 sobre la raíz cuadrada de S. Este es 0.000, 9,119, más 1. Todo este paréntesis elevado a 1 medio, cerrando un corchete. Al final, ¿cuánto sale Q? ¿Cuánto sale? 9.27. ¿Cuánto sale? Decimales, por favor. 9.267. Muy bien, muchas gracias. Esto sería en megapascales. Listo. Ahora, en todo caso, si les, si les, si les preguntan que determina la capacidad admisible, si les pide capacidad admisible, directamente, en este caso, sería un Q, este Q que ha sacado, con un factor de seguridad, deberían solicitar cuánto sería el factor de seguridad. Ahora, pero si les da la geometría más, la geometría de la fundación, con la geometría, me refiero a si va a ser cuadrada, rectangular, cuánto va a ser las dimensiones, entonces, aquí sería determinar la capacidad admisible, con este Q que se saca, también con el factor de seguridad que vaya a tener como dato, multiplicando por el coeficiente de forma, ¿no? Que esto ya lo estamos mencionando acá. Este coeficiente de forma. El C1. Hay esos casos, no puede haber esos casos. Entonces, ahí termina, esto termina acá, en la resistencia, en la presión última de hundimiento, de una fundación superficial. La pregunta 2. Ahora vamos a la pregunta 3. Pregunta 3. Tenemos lo siguiente. Nos indica, la presión última de hundimiento, de una cimentación implantada, en una excavación de X metros de profundidad, definir X de la siguiente tabla. En mi caso, yo voy a adoptar un X de 3.2 metros. X de 3.2 metros. Ahora, los que han llevado fundaciones, fundaciones 1, sabemos cuánto es la profundidad de, sabemos cómo se denomina la profundidad de fundación, ¿no? Que lo denominan generalmente como D. En este caso, entonces, sería D. Igual a 3.2 metros. Eso se refiere a la D. ¿Qué quiere decir? Vamos a graficar. Entonces, más y solo coso, se ha ido, se excavó, una excavación, digo a la D. y se colocó la, una excavación para la zapata. Sí. Es decir, aquí estaría la zapata. Al ser roca, la profundidad tampoco no va a ser mucho, no va a ser mucho. Inclusive, como aquí hemos visto, puede ser superficial, porque resiste la roca, tiene mayor resistencia que el suelo, que el suelo común. En este caso, estamos hablando de un DF, lo denominan DF, en este caso, nosotros vamos a llamar como D para roca, de 3.2 metros. Muy bien. Entonces, para este caso, vayamos otra vez acá, este lado, subimos, nos indica que el caso 1, era para fundaciones, o bloques sobre una superficie. Hablo que está refiriéndose a fundaciones. Y el segundo caso, vamos a verlo acá, a continuación, aquí está, el caso 2, es para una zapata en excavación. Es decir, como ya he mencionado, ese sería el nivel, el nivel del terreno, donde está el macizo rocoso. No, perdón, eso no, no es esto. En realidad, el nivel del terreno está acá. Es decir, tendría que venir desde aquí arriba, y venirse por aquí arriba. Este es el macizo rocoso. Y aquí está la profundidad, la profundidad de cimentación. Entonces, para determinar, para determinar la presión, la presión última de hundimiento, para este tipo de excavación, de implantación, a la hora de implantación, es de una excavación, a cierta profundidad, del macizo rocoso, de una fundación, de una fundación, entonces utilizamos la siguiente ecuación. Vamos a ver, a continuación, tenemos esto. Aquí está. Esta va a ser la excavación. Q, se refiere a esto. Entonces, sigma 1A, va a ser igual, a la presión última. Utilizamos entonces, esta ecuación. Donde los valores, tenemos MB, tenemos la resistencia de composición, de la roca intacta, hemos calculado, hemos calculado S, y también tenemos esto, igual, este otro dato. Lo único que no tendríamos, sería, sigma 1B, este dato. Pero esto se determina, con la siguiente ecuación. Acá está. Donde va, vamos a tener la resistencia, perdón, el peso específico de magisterio rocoso, y MB también, la profundidad, la resistencia de composición de la roca intacta, peso específico también nuevamente, la profundidad nuevamente, todos estos datos ya son conocidos. Es decir, en secuencia, esta va a ser la primera ecuación que vayamos a utilizar, y esta va a ser la segunda. En este caso, la observación es que la resistencia, digo, el peso específico de magisterio rocoso, tiene que estar en unidades de mega newtons, sobre metro cúbico. Entonces vamos a sacar captura de estas, estas fórmulas. Esta va a ser la primera que vayamos a utilizar, y la segunda va a ser esta. Muy bien. Entonces, como dato adicional, vamos a indicar que el peso específico de magisterio rocoso, en este caso, como dato tenemos de la primera pregunta, que es de 27 kilonewtons metro cúbico. 27 kilonewtons metro cúbico. Entonces, para llevarlo a mega newtons, hay que dividirlo entre mil, y va a quedar 0.027 mega newtons, sobre metro cúbico. Porque casi todas estas ecuaciones son empíricas. Por esa razón, se utiliza aquí, mega newtons, kilonewtons, y tenemos como resultados, megapascales. Entonces está bien, 9 mega newtons. Entonces, introducimos esto. Aquí va a ser 0.027, multiplicado por la profundidad de, la profundidad de que es de 3.2 metros. más raíz cuadrada de mb, mb hemos calculado que es 1.792. T2. Por 35, que es la resistencia de compresión de la roca intacta, 0.027. Por la profundidad nuevamente, 3.2. más S, que es 0.0009,119, por 35 al cuadrado. Todo esto está en raíz cuadrada. Al final, ¿cuánto sale? ¿Cuánto decimales, por favor? ¿Cuánto decimales, por favor? 64,2. Muy bien. Esto está en megapascales. Entonces, esto reemplazamos en esta otra ecuación, al sigma 1A, que el sigma 1A, que Q, o la capacidad, o la presión última, de hundimiento, va a ser igual a sigma 1A. Entonces, directamente, reemplazaríamos como Q último, que va a ser igual a 2.642, más la raíz cuadrada de mb, mb es 1.792, por la resistencia a compresión del macizo rocosa, de la roca intacta, que es la 35, por m1b, nuevamente, que es 2.642, más S, que es 0.000919, por la resistencia a compresión del roca intacta, de 35 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? 15.55. Muy bien. 15.55. A mí me salió 561. Está bien, pero se acerca. Megapascales. Y ahí terminaría. Igualmente, si les pide una capacidad admisible, debe ser influenciada la capacidad última, por un factor de seguridad. Ahora, pero si les da geometría también, si les da geometría también, igual la capacidad admisible, tiene que estar influenciada por la capacidad, tiene que ser la capacidad última, sobre un factor de seguridad, influenciado por un factor de corrección, de forma, según. determinaría. O sea, no es muy complicado, se hace más sencillo que en suelos dos, porque la roca es un poco más, es más resistente que el suelo, que el suelo singular. Y determinaría, esta es la segunda pregunta, no era muy difícil, del anterior semestre. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? de serrano y el serrano y el olaya, que no es muy complicado. Aquí, una vez que calculan el MV, la esencia del macizo rocoso, aquí también el MI, tienen todo esto aquí, pero faltaría el RMR. Tendría que dar el RMR para poder determinar. La capacidad admisible se resuelve fácilmente en el módulo de resistencia, sobre la cociente de tenacidad y este NMV, o este NBeta. Pero aquí siempre y cuando tengan RMR. Si no tiene, entonces no podrían utilizar. Vamos a revisar un poco más. Ahora aquí es otro, para roca débil poco fracturada, es otro autor, determinar la capacidad admisible. Aquí ya se utilizan los dos coeficientes. Aquí está, el coeficiente C1 y el coeficiente C2. Y eso es muy parecido a lo que, y así es más parecido a lo que sacábamos en suelo 2. Esto, todo esto se resumiría como Q. Aunque para suelo 2 utilizamos NC, N gamma, NQ, aquí también está la base sobre 2, con el teletra de geometría. No le dicen, no es muy, no es difícil, es entendible. Si saben, si han pasado suelo 2, se van a entender. No es complicado. ¿Qué más tenemos acá? Si mi intención es de una ladera. Esto no, esto también es sencillo. C1, N, 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 les pregunta algo así el doctor creo que va a ser directamente con Bucambran generalizado, este método que habíamos visto creo que el sábado ya no habían pasado dos clases así que tenían tiempo para estudiar alguna duda más que tuvieran de algún otro tema porque ahí terminaría la clase bueno chicos, ya ha salido su examen esta medida la hemos hecho ya lo hemos hecho, creo que era esto sí, lo hemos hecho como ven no es muy difícil pero sí es alto material ¿no hay más preguntas?